Finanzas saneadas, finanzas en equilibrio. Yo le compartía a Vicky, yo fui testigo de la solicitud que recibimos allá por los meses de octubre, noviembre del año 2012 porque se anunciaba que el Seguro Social estaba en bancarrota, que estaba en quiebra financiera y que no podría cubrir sus compromisos básicos. Siendo diputado federal, un servidor junto con el compañero Omar Ríquez recibió una solicitud para salvar al Seguro Social. Cuatro años después, hoy las cifras que Miquel nos comparte son muy alentadoras. El Seguro Social ha salvado sus finanzas y trae toda una cartera de inversión y de desarrollo de capacidades que solo se hace o se alcanza cuando hay una buena administración visionaria, comprometida y con conocimiento de causa. Muchas felicidades, señor director, por este avance y otro de los institutos. Muchas felicidades a todas y a todos los integrantes del Seguro Social. Muchas gracias por escucharme.